Y tomamos un respiro contigo, Manolo, para ir con nuestra sección ¿Qué pasa si...? La sección en la que Manolo combina varios elementos para ver qué pasa si combina varios elementos para saber qué pasa si combina varios elementos. Bienvenidos al futuro, muchachos. ¿Qué les parece si comenzamos, Nacho? Con las imágenes. Tienes allá el potro. No, 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 es el Latin Lover. Ah, es Latin Lover. Latin Lover con una rosca de reyes. Tienes allá una rosca de reyes. ¡Tenemos como resultado! ¿Qué? Mira. ¿A quién le salió? El niño petacón. El niño petacón de la rosca. El niño petacón de la... ¿Qué es la historia de ese niño petacón? Pues así salió un niño petacón en una rosca de reyes. Pero una rosca, dijeron. Este es el del Latin Lover. El del Latin Lover. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si juntamos a nuestro taquero de confianza con una rosca de reyes, Manolo, que tienes por ahí, y el ingenio chilango? El ingenio chilango. Ya sabes que ponemos bolillo a todos los centros. Bolillo tenemos. ¡Uy! La pastorrosca. Una deliciosura delicatensa. La pastorrosca. Hasta para todos los paladones. Qué rica. Para los más exigentes. Qué rica. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si juntamos tantito trigo? Así. Más bien el que se dedica ya a darle mantenimiento. Andaba como echando fiesta, ¿no? Y dijo, miren, señales de otro planeta. ¿Hay video? Sí, tenemos un video. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si juntamos ahí a Rambo con un borreguito del nacimiento? ¿Qué pasa? Tenemos a Borrambo. ¿Qué? Una de esas imágenes que uno se encuentra en Twitter y dice, por eso pago el internet. Por eso pago el internet. Qué horror. Borrambo. El borrambo. Y ahora, vamos con la última, ¿no? Chente Fernández. Chente Fernández. Ajá. Con Thanos. Y Thanos. ¿Se acuerdan de Thanos? Ajá. Tenemos a Vicentanos Fernández. Otra víctima más de las comilonas decembrinas. Oye, no te burles. ¿Por qué haces eso? No seas así. Por favor, no seas así. Bueno, ay, no, de veras. Es terrible que te burles. Qué mal, Manolo. Bueno, muchas gracias, Manolo. Nos vemos el lunes. Que descases. Que pases un gran fin de semana.